La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena La guitarra tocale las cuerdas Y a la mujer tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena La guitarra tocale las cuerdas Y a la mujer tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas La mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas La mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer también tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer también tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso siempre tengo en mi cuarto y una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito A la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso siempre tengo en mi cuarto y una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La guitarra, tócale las cuerdas